Música Y antes los flamencos eran de tomate con sal Y ahora somos de internet y pan integral Han cambiado mucho los tiempos, yo no sé si va mejor Pero yo sigo escuchando al maestro Caracol Aunque sean otros tiempos, lo llevo presente Aunque sean flamenquitos, la imemo de su fuente Aunque sean otros tiempos, lo llevo presente Aunque sean flamenquitos, la imemo de su fuente De su fuente, de su fuente De la vieja escuela es donde se aprende Es un manantial de agua, es una fuente Yo bebo de ahí su buen sabor Y sigo escuchando primo y a camarón Aunque sean otros tiempos, lo llevo presente Aunque sean flamenquitos, la imemo de su fuente Aunque sean otros tiempos, lo llevo presente Aunque sean flamenquitos, la imemo de su fuente De su fuente De su fuente De su fuente De mairena a caracol, farina a fosforito De Lucía, de maravillanas a camarón, farina a fosforito De su fuente, de maravillanas a camarón, farina a fosforito De su fuente, de maravillanas a farina, la imemo de su fuente Aunque sean otro tiempos los llevó presente Aunque sean flamenquitos, la enemo de su fuente De su fuente, de su fuente, de su fuente Aunque sean otro tiempos los llevó presente Aunque sean flamenquitos, la enemo de su fuente Aunque sea en otro tiempo, no llevo presente 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 Gracias.